Música 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 A mi México querido, yo le canto esta canción, aunque muchos le han cantado, hoy quiero cantarle yo. Música 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 Su alegría y su folclor En una noche oscura y bella Bajo su cielo me enamoré Y arrullado por sus canciones Y sus mariachis con el soñé Por eso hoy que me encuentro lejos Lo añoro mucho, lloro por él México bello de tradiciones Allá se quedaron mis amores Por eso quiero pronto volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!